El ponente que tenemos a continuación es Juan de Vicente, que va a hacer una intervención, como ya veis en la presentación, sobre la organización y gestión de un centro de forma inclusiva. Juan es orientador en un instituto de educación secundaria en Madrid y es el jefe de departamento de orientación, departamento desde el que coordina planes de inclusión y orientación académica de todo el alumnado. Además, Juan, por su trayectoria, desde el inicio ha estado muy activo en todo el área y el ámbito intercultural, mediación, temas de convivencia, con lo cual, bueno, los que tenemos la oportunidad de conocerle sabemos que es una referencia en materia de inclusión educativa, atención a la diversidad y convivencia. Tiene también publicaciones muy interesantes, que estoy seguro que muchos de nosotros conocemos y hemos tenido la oportunidad de utilizar en los centros educativos, con una clara vinculación práctica. Y, además, tenemos que señalar que, Juan, corrígeme si esto lo voy a decir de forma correcta, que ha recibido el primer premio en el certamen de desarrollo más innovación, ¿es así?, sobre el docente más innovador de España en el año 2016. Así que es todo un lujo poderle tener con nosotros y espero que durante esta sesión encontremos muchas de estas claves sobre cómo organizar y gestionar un centro educativo de forma inclusiva. Pues cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Belén, por la presentación y buenos días. Vengo así con el tiempo muy justito y vamos al lío. Me gustaría como reflexionar con vosotras, con vosotros sobre la inclusión en los centros educativos y de qué manera concreta podemos avanzar en ese camino. La verdad es que todo lo que he aprendido sobre este tema lo he aprendido en mi instituto, en el que llevo mucho tiempo, y mi instituto es un sitio absolutamente normal. Aquí hay otra compañera que también trabaja en Coslada y puede dar fe que cualquiera de los institutos que estamos allí es población absolutamente normal sociológicamente, tanto de alumnado como de profesorado. El profesorado que viene a mi centro es profesorado que viene, como a cualquier otro, por concurso de traslados. Ni se elige la gente, ni somos especialmente innovadores unos u otros, sino que es un centro absolutamente normal. La buena noticia es que si podemos caminar hacia la inclusión mi centro, puede caminar cualquier centro, porque no hay unas condiciones especiales. Sí que hay como dos elementos que creo que son dos elementos importantes que también puede tener cualquier centro. Y uno es el tener un modelo, saber hacia dónde quieres ir. Y no que lo sepa una persona, ni que lo sepa el director o la directora, sino que podamos hablar de hacia dónde queremos ir. Y podamos hablar y pueda estar en la agenda de las cosas que se hablan en el centro hacia dónde queremos ir. Y de qué manera se puede ir concretando ese camino. De modo que creo que cuantos más espacios, más tiempos, más recursos podamos dedicar en un centro a hablar de hacia dónde queremos ir y en este tema de la inclusión, de qué manera podemos ser más inclusivos, pues tenemos mucho más recorrido. Y el segundo factor que creo que hace que se pueda caminar más hacia la inclusión tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo, podríamos señalar tres tipos de liderazgo. Tiene que haber o nos va a facilitar el camino de la inclusión que haya un liderazgo institucional. ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. No tenemos unas instituciones que estén favoreciendo que haya respuestas inclusivas en los centros educativos. En Madrid, por ejemplo, o en Coslada. En Valencia, por ejemplo, sí. En Valencia sí que hay centros especializados en inclusión. Hay un centro de recursos para ofrecer cursos, recursos y muchas diferentes maneras de trabajar para caminar hacia la inclusión. Y esa es una manera concreta que pueden tener las administraciones de facilitar que se dé ese camino. Pero hay un segundo liderazgo y es el liderazgo directivo. Necesitamos equipos directivos que puedan tomar decisiones que faciliten la inclusión. Porque las decisiones que se toman en los centros pueden ir hacia un sitio o pueden ir hacia otro. Y ese liderazgo directivo es muy importante. Y algunas de las cosas que iré contando son decisiones que toman los equipos directivos. Y necesitamos un liderazgo pedagógico también. Necesitamos que en los centros haya personas que conozcan qué recorrido pueden tener diferentes respuestas inclusivas. Y cómo han funcionado en otro sitio, de qué manera se pueden adaptar. Y que haya también como algo de luz en el camino que podemos recorrer. Porque este es un camino que no recorre ningún centro solo. Sino que hay muchos centros repartidos por toda la geografía del Estado donde se están dando respuestas muy interesantes para atender las necesidades de todo el alumnado. Entonces necesitamos ese liderazgo también. Necesitamos un modelo y necesitamos liderazgo. ¿Eso lo puede tener cualquiera? Lo podría tener. Y si tiene esas condiciones puedes tirar para adelante. De modo que, ¿qué hemos ido descubriendo ahí? Quería, si puedo, si sé avanzar. Vale. Plantear una primera pregunta. Después de las sesiones del lunes, de ayer, de hoy, quizá todos tenéis en la cabeza que podía ser una buena escuela inclusiva. ¿O qué elementos tendría? Yo he pensado en cinco elementos. Cada uno, si hiciera el ejercicio y tuviera un poco de tiempo para pensar, podía escribir en su hoja. ¿Qué le da calidad a tu centro? A tu escuela infantil, a tu escuela primaria, a tu instituto para hablar de que sea una escuela de calidad o que pueda ser una escuela inclusiva. Yo pensé en cinco elementos. Por un lado, los iré diciendo en el orden que me surja, por un lado, un centro inclusivo es un centro participativo, un centro que cuenta con las familias, es un centro que cuenta con el alumnado, un centro que cuenta con el profesorado. Quizá la atención a la diversidad también tiene que ser la del profesorado, no solo la del ladronado, sino de modo que se pueda contar con esa diversidad de la comunidad educativa. Entonces, un elemento que da calidad a los centros es la participación. Apostar por tener momentos para participar, tiempos para participar y contar con toda la comunidad. De modo que creo que ese es un factor de calidad. Estos cinco elementos los he sacado de César Cole y los he contrastado con la experiencia que tenemos, pero ahí habla de participación. También es un centro que busca el bienestar de todo el alumnado. El clima del centro, el que el centro sea un lugar seguro, un lugar donde pueda haber una socialización sana, donde los niños puedan sentirse respetados, sean como sean, las niñas puedan sentirse respetadas, sean como sean. El tema emocional es otro factor de calidad. El tema de la atención a la diversidad, entendiendo ya no por diversidad la atención a los niños y las niñas de necesidades educativas especiales, tampoco a los niños y niñas con necesidades de apoyo educativo, sino la diversidad entendido en un sentido mucho más global. Todo el alumnado es diverso y las diversidades y toda la atención tan importante o tan injusto sería no atender a un niño que tiene dificultades de aprendizaje, como a un niño que necesita más caña. Porque se aburre. Y la escuela no le está aportando lo que necesita para seguir aprendiendo muchísimo más de lo que podíamos atender aquí. Entonces, el tema de la diversidad es otro elemento de calidad. El tema de que pueda ser un aprendizaje, todo el debate este de contenidos frente a competencias, es un poco artificial, porque la idea de contenidos es la acumulación de conocimiento. Mi escuela lo que está aportando es mucho conocimiento o está aportando cómo utilizar ese conocimiento para relacionarme con el mundo. Las competencias hacen referencia a eso, a que el conocimiento pueda tener un sentido aplicado a la realidad. Yo adquiero una competencia cuando cambia mi forma de relacionarme con el mundo, cuando cambia mi manera de comprenderlo y puedo interactuar con eso que tengo delante. Una cosa es que me preguntes por qué elementos están produciendo el cambio climático actualmente y a lo mejor tiene que ver con unos conocimientos que hemos visto. O trabajar más en competencias puede ser, oye, ¿cómo cambiarías la movilidad en una ciudad para que tuviera menos impacto en el cambio climático? Intentar que ese conocimiento te sirva para algo, pueda tener una aplicación y te pueda ayudar a reflexionar sobre el mundo o a transformar algo de lo que tienes delante. De modo que una escuela de calidad también tiene que ver con las competencias. Y por último, creo que una escuela de calidad ya no puede ser una escuela cerrada sobre sí misma, sino que tiene que ser una escuela muy conectada con el entorno. Yo creo que los problemas que tenemos en los institutos, en las escuelas, en los colegios, ya no se pueden solucionar con los recursos solo del instituto, del colegio, de la escuela, sino que necesitamos mucho del entorno. Y el entorno es una fuente de aprendizaje. César Col habla de que hay una nueva ecología de aprendizaje, donde los niños no solo aprenden en la escuela, aprenden en muchos sitios. ¿Puede la escuela unificar y puede la escuela estar pendiente de lo que se aprende en diferentes contextos y sacarle el máximo partido? Porque la escuela no es el único sitio donde se aprende. De modo que una escuela de calidad es una escuela abierta al entorno. Rafa y Rosé nos contarán o nos van a contar posteriormente sobre proyectos que abren la escuela a la comunidad, porque ese es un factor de calidad también, porque la comunidad es un lugar de aprendizaje. Por ir un poquillo así rápido, esto tiene como dos implicaciones en definitiva. que una escuela de calidad tiene que ver con una escuela que busca la excelencia, es decir, que todos los niños, todas las niñas puedan aprender el máximo, eso es la excelencia, que tengan las máximas oportunidades de aprendizaje y junto con la excelencia, la excelencia está la equidad. Y la equidad significa que a nadie le condicione su punto desigual de partida y que el punto desigual de partida de las diferentes personas no sea un obstáculo para aprender el máximo. De modo que cuando digo que tener un modelo ayuda, saber que quieres trabajar para todo el alumnado intentando sacar el máximo y siendo consciente que las diferencias de partida de nuestro alumnado, porque es un alumnado diverso, no deben ser un obstáculo para que puedan seguir avanzando. Porque si son un obstáculo, entonces no le estamos dando la atención que necesita y no estamos compensando esa desigualdad o no estamos facilitando ese aprendizaje. En definitiva, o profundizando un poquito más, podríamos decir entonces qué tipos de aprendizaje nos interesan en las escuelas o van a hacer que las escuelas sean más inclusivas. Y creo que una escuela inclusiva debe promover aprendizajes que tengan sentido y valor personal. Y esto son tres cosas. Que te ayude a entenderte a ti mismo, a ti misma. Lo que aprendes en la escuela te tiene que servir para comprenderte a ti. En la medida en que te sirva para comprenderte a ti, va a tener valor y va a ser útil para ti. Un segundo factor es que te ayude a comprender el mundo. Y a lo mejor tenemos que preguntarnos, ¿lo que damos en esta escuela, lo que trabajamos en esta escuela, nos ayuda a comprender el mundo? ¿Está ayudando a que los niños, las niñas puedan ser conscientes del entorno, los retos que tiene nuestra sociedad? ¿Nos ayuda a conocer la ciudad? ¿Nos ayuda a conocer mejor nuestro país? ¿Nos ayuda a conocer mejor el planeta? ¿Nos ayuda a conocer mejor lo que nos rodea? Y lo tercero son aprendizajes que me ayudan a proyectarme hacia el futuro. Como que me ayudan a verme haciendo otras cosas en el futuro. O que me ayudan a orientarme hacia otro tipo de aprendizajes o otro tipo de experiencias. De una manera más concreta, nos ayudan mucho las escuelas, si queremos trabajar hacia la inclusión, tener aprendizajes de base experiencial, trabajar mucho cosas conectadas con la experiencia y que sean prácticas. Ese tipo de aprendizajes son aprendizajes que nos ayudan mucho. Que tengan un componente vivencial, que conecten experiencias de aprendizajes diversas. Os puse aquí una lista. Que permitan que el alumno tome decisiones. Un elemento que vemos importante, cuando se habla de inclusión muchas veces, bueno, habéis oído hablar del diseño universal de aprendizaje, quizá habéis manejado el concepto de personalización. La personalización es qué instrumentos puedo poner en la escuela en funcionamiento para llegar a todos los alumnos. Y que el alumno pueda tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje es algo que facilita la inclusión. Es algo de lo que hablaré un poquito más posteriormente. Son culturalmente sensibles, esos aprendizajes os favorecen la reflexión. Venía leyendo una entrevista que hacían a una escritora que se llama Laura Ferrero. Yo no la conocía. A lo mejor a alguien le suena. Está en un curso de la Menéndez Pelayo en Santander. Y decía, escribir es vivir la vida dos veces. Pensar sobre cómo aprendemos es aprender dos veces. Entonces, la competencia de aprender a aprender es pensar cómo aprendo. Pensar en mí mismo como aprendiz. Ya no se trata solo de vamos a aprender las ecuaciones de primer grado o de segundo grado, sino que cuando aprendas las ecuaciones de primer grado, que haya tiempo para pensar cómo aprendo las ecuaciones de segundo grado o de primer grado. El pensar sobre mí como aprendiz aprendiendo algo, hace que reflexiones sobre el aprendizaje. Trabajar la inclusión también es favorecer esos procesos de reflexión sobre los procesos de aprendizaje. Y, bueno, era como una introducción. ¿Vale? Entonces, nos interesa una escuela participativa que tenga en cuenta la parte emocional, que atienda la diversidad, que trabaje en competencias. Una escuela que prime la excelencia y la equidad. Y unos aprendizajes de ese tipo nos van a ayudar más. Entonces, ¿qué hemos descubierto en el instituto? Y quiero hablar de tres cosas. Por un lado, ¿de qué manera podemos ser inclusivos en la gestión de la convivencia? Pues a nosotros nos ha ayudado mucho tener una perspectiva de la convivencia con un enfoque, con unas gafas relacionales. Nos interesa, nos ha ayudado mucho un enfoque que se llama enfoque restaurativo de la convivencia. ¿Qué es un enfoque que intenta? Dicen que las escuelas que trabajan bien la convivencia dedican el 80% de su tiempo a la prevención y el 20% de su tiempo a la gestión de los conflictos. Bueno, pues lo restaurativo es muy preventivo. Y se trata de ver el conflicto en todas las escuelas. En mi instituto hay muchos conflictos, como en cualquiera. Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. La idea es, ¿puede mi escuela aprovechar el conflicto como una oportunidad para aprender a gestionar los problemas? ¿Podemos hacer del conflicto una oportunidad? Lo restaurativo es intentar hacer del conflicto una oportunidad. Marcando mucho la diferencia entre las personas y lo que hacen las personas. Este comportamiento de acoso no es tolerable, es ilegítimo. Pero tú eres legítimo. Las personas pueden comportarse de otra manera. Y podemos aprovechar un conflicto, una situación, para aprender a hacer cosas de otra manera. ¿Cómo, de forma más concreta, hemos crecido en esto? Por un lado, hemos creado en el horario, hemos puesto, claro, en infantil y en primaria, por lo menos en Madrid, y yo creo que en muchas comunidades autónomas, no existe una hora de tutoría. ¿La tenéis? No, vale. En secundaria sí que existe una hora de tutoría. Y lo que hemos hecho ha sido poner, pero bueno, en primaria a veces se hace con la hora de valores, religión, se juega un poco. La idea es que al alumnado de un mismo nivel, los de primero de la ESO, los de segundo de la ESO, le ponemos la tutoría en la misma franja horaria. Los martes, a segunda hora, todo primero de la ESO tiene la hora de tutoría. Si ponemos las tutorías a la misma hora, tenemos la posibilidad de organizar diferentes grupos donde puedan, sería como un desdoble de la tutoría, donde puede acudir gente de los diferentes primeros. Si tenemos cuatro primeros o cinco primeros, podemos crear un grupo, por ejemplo, que nosotros llamamos círculos de convivencia. Círculos de convivencia es gente que observa las relaciones en el aula. Sabéis que en el maltrato, para entender las situaciones de maltrato, tenemos que mirar a tres sitios. Para comprenderlo, tenemos que mirar a la gente que hace daño a otras personas, tenemos que mirar a las personas que lo sufren y tenemos que mirar a los observadores. La psicología social ya predijo hace muchos años que ante una situación de maltrato o de trato malo, ahora diré la diferencia. En un contexto anómico, las posibilidades de que los que estamos observando actuemos son prácticamente nulas. Una agresión de un fascista, un nazi a un mendigo en el metro es muy improbable que te movilice. Quizá, de los presentes, una valiente, un valiente se atrevería a decirle algo al nazi, pero el resto posiblemente nos quedaríamos callados, por miedo o por lo que sea. Bien, la clave para prevenir el maltrato está en tener observadores que puedan ser activos, porque puedan estar sensibilizados para detectar situaciones de trato malo y que puedan intervenir para parar esas situaciones. Y podemos tener observadores que sean activos en los institutos, en los colegios. La mejor manera para abordar el tema del acoso escolar, o si no queremos llamarle acoso escolar, porque acoso escolar como que tiene tres condiciones. Tiene que tener intencionalidad de hacer daño, tiene que tener reiteración y tiene que tener asimetría. Los nórdicos, los finlandeses son los primeros que hicieron estas investigaciones sobre maltrato y dijeron, no existe maltrato cero en ninguna escuela. En todas existe potencial de relaciones asimétricas, gente que domina y gente que es sumisa. Y eso lo vamos a tener siempre. Ese potencial lo va a haber siempre, igual que en las relaciones entre adultos, en las parejas. No todas las relaciones son igualitarias. Bueno, pues en las escuelas siempre va a haber eso. La clave no está en que no haya eso, está en qué mecanismos tenemos para observar, detectar eso, para poder corregir esas situaciones. De modo que si tienes observadores que puedan detectar esas situaciones, y les enseñamos a detectar esas situaciones, ¿y cómo son esas situaciones? Os recomiendo el informe del Defensor del Pueblo, donde habla de los indicadores, que tienen que ver con la agresión física directa, con la agresión física indirecta, que es sobre tus cosas, robar, esconder, deteriorar. Tiene que ver con la exclusión, no dejar participar, dejar a alguien a un lado. Pero también tiene que ver con la agresión verbal. A veces directa, porque te insulto, te pongo motes, pero a veces es la difamación. Los rumores son un verdadero cáncer en las clases. Y tiene que ver con las amenazas, y tiene que ver con las agresiones sexuales también. Con ese tipo de cosas tiene que ver. ¿Podemos enseñar a los alumnos a observar esto? ¿Y ser observadores que detecten estas situaciones, y que desde el minuto uno, y que se pueda intervenir sobre ellos? Sí. Y eso es una manera de incluir. ¿Y sabéis por qué surgió esta estructura? Nosotros le llamamos esa palabra horrible, estructura. ¿De alumnos para participar en la convivencia? Porque había niños con necesidades educativas especiales, que son más vulnerables a una relación asimétrica, porque se sitúan más desde la sumisión. Y dijimos, tenemos que tejer redes de apoyo social en torno a personas más vulnerables. Y creamos eso. Gracias a la presencia de niños con necesidades educativas especiales en nuestras escuelas, pensamos en soluciones que son beneficiosas para todos. De modo que algo que hacemos para facilitar la inclusión, y algo que deberíamos, creo, y que se está extendiendo en muchísimos centros, porque también es el modelo Kiva, ese modelo finlandés, uno de los elementos clave de ese modelo es la creación, tejer redes de apoyo social en las aulas. Bueno, pues creamos, por ejemplo, esa estructura de alumnos que trabajan la convivencia. Pero también hay otras. No solo hay una. Imaginaros que hay cuatro primeros, pues necesitamos crear varios subgrupos. Hay un axioma de la participación que dice participación. La participación debe ser guiada. Entonces, ¿quién se reúne con estos niños, por ejemplo, de los círculos de convivencia? A principio de curso le decimos a jefatura de estudios, oye, cuando pongas la tutoría de los primeros el martes a segunda hora, ponnos a nosotros tres, que nos interesa trabajar este tema, ponnos el hueco o crúzanos en nuestro horario con esta hora de tutoría. Y nosotros siempre vamos a tener esa tutoría, esa hora semanal, para trabajar con este grupo. Pero queríamos seguir participando. ¿Por qué no creamos un grupo de agentes de igualdad? ¿Para trabajar el tema de las relaciones igualitarias entre chicos y chicas? ¿Por qué no creamos un grupo de delegados para trabajar cómo marcha la clase? ¿Por qué no creamos un grupo de agentes de salud? La idea es que puedes generar participación y puedes generar inclusión si organizas tu escuela de una manera que, en el horario, y sin tener que hacer esfuerzos fuera del horario, en el propio horario del alumnado y del profesorado, puedas crear esa participación. Porque necesitamos que la participación sea sostenible y sea fácil. Hay gente que trabaja la convivencia en los centros a octava hora, a séptima hora, por las tardes, se van los fines de semana a un albergue, está bien. Pero en la medida en que pueda ser la manera de funcionar del centro, es mucho más sostenible para el alumnado y para el profesorado. De modo que tener estructuras participativas favorece la inclusión. Y además, en los centros bilingües, es un elemento que contrarresta la exclusión que genera tener grupos separados. Porque vas a trabajar diferentes temas con niños que están en una clase de sección o en una clase de programa. Porque nos interesa mezclar. Y trabajar la inclusión es trabajar juntos. Con niños, con diferentes intereses, con diferentes lenguas, con diferentes capacidades, con diferentes motivaciones. De modo que algo que puede organizar un centro para favorecer la inclusión es favorecer la participación. En este caso, lo ponía como ejemplo para mejorar la convivencia. Porque solo cuando los niños y las niñas se sienten en un entorno seguro y protegido puede haber aprendizaje. Y eso es una base de la inclusión. Pero también hemos avanzado en prácticas restaurativas. Y quiero solamente decir dos, dos que tienen mucho sentido inclusivo. La utilización en las tutorías de círculos de diálogo es algo parecido a una asamblea. Trabajamos en círculo y nos damos cuenta de que cuanto más tiempo tenemos para hablar, una sesión semanal, si es posible, si no es posible, cada 15 días. Para sentarnos en círculo, para hablar de las cosas que nos interesan. Tiene una mecánica. Los círculos de diálogo tienen un pequeño proceso. Trabajamos con un objeto para hablar y lo pasamos y se entiende muy intuitivamente que solo habla quien tiene el objeto y los demás se escuchan. Y tratamos cualquier cosa que nos interese. Este año hemos tenido un grupo de FPB, de formación profesional básica, especialmente difícil, donde hemos hecho un trabajo absolutamente sistemático, de todas las jueves hemos tenido nuestro círculo de diálogo y ha sido un elemento de cohesión brutal del grupo y un elemento que nos ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de la convivencia. Cuando la gente se mira a los ojos, cuando la gente se vincula, cuando establecemos relaciones positivas, es mucho más difícil que haya situaciones de trato malo entre las personas porque nos conocemos más. Los círculos tienen toda una mecánica. Os daré alguna referencia, por si a alguno le interesa, pero es un método, una manera de trabajar bastante útil y que cohesiona muchísimo los grupos. Empezamos por un check-in, que es una dinámica donde planteamos una pregunta de calentamiento. ¿A quién admiras? O cualquier cosa. ¿Con quién tienes una conversación pendiente? Yo qué sé, con adultos o con jóvenes. Hay cientos y cientos de preguntas acumuladas que están por ahí para empezar. Después planteamos un tema. En general, intentamos... Imagínate que haces un análisis así muy rápido de la clase. Habría una segunda pregunta que podía ser ¿qué funciona bien en esta clase? Estoy poniendo como un ejemplo de una posible sesión. Para empezar, no nos gusta tirar el objeto, nos gusta como pasarlo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Y si no quiere hablar, lo pasa. Y si quiere, luego se puede volver a participar, pero no nos gusta lanzarlo para evitar que hable los que tienen más facilidad. Y que pueda todo el mundo tener oportunidad para hablar. Pero una pregunta es ¿a qué funciona bien? Otra cosa, ¿a qué podía mejorar? Una segunda ronda. Y una tercera, ¿a qué me comprometo yo para que esta clase funcione mejor? O sea, busca una visión positiva de lo que va bien, elementos de mejora y también el compromiso. Os daré una referencia, porque luego hemos escrito bastantes cosillas en el list sobre cómo hacer esto. Y os daré material sobre cómo llevar a cabo esto. La otra son conversaciones restaurativas, que es ante una situación de conflicto, ¿de qué manera puedes trabajarlo con tres preguntitas para gestionarlo de una manera más inclusiva? Es muy interesante, no puedo profundizar mucho en esto, pero es muy interesante ver cómo algo que hace que las personas que hacen daño a otras cambien, es tomar conciencia del impacto que su conducta ha tenido en los demás. Cuando tú te das cuenta de a quién has afectado y de qué manera, no porque te lo diga tu jefe de estudios que te eche la bronca, sino porque alguien te lo pregunte, o la persona a la que has hecho daño, una de ellas, pueda estar ahí presente, aumenta tu conciencia sobre las consecuencias de tus actos. El pensamiento consecuencial es uno de los pensamientos, Spivak y Sur, eran unos americanos que trabajaban esto, ellos plantean cinco pensamientos muy interesantes y el consecuencial es uno de los que nos puede ayudar a gestionar el autocontrol. Sabéis que en la adolescencia, especialmente, ya lo digo en la infancia, pero en la adolescencia hay una desconexión entre el sistema límbico que está ahí en medio, que tiene más la parte emocional con los lóbulos frontales que tienen las funciones más ejecutivas. Entonces, me sale más lo pasional, pero la parte de funciones ejecutivas me ayuda a controlarme, a planificar, etc. Entonces, en ese diálogo no está muy conseguido todavía en la adolescencia. En estas preguntas que hacemos, que son, también os puedo dar la referencia, son tres preguntas que hacemos a uno, tres preguntas que hacemos a otro, así ordenadas, buscamos mucho tomar conciencia del impacto. ¿A quién crees? Una pregunta es, ¿a quién crees que ha afectado esto? ¿Y de qué manera crees que le ha afectado? Y el otro puede decir, ¿qué ha sido para ti lo peor? Porque va a ayudar a que la persona que lo ha sufrido se sienta escuchada y a la persona que ha hecho sufrir pueda darse cuenta y tomar más conciencia del impacto que ha tenido. Muchísimos conflictos tienen que ver con cosas que supuestamente eran juegos que dejaron de serlo, etc., y nos ayuda. Y eso también es inclusivo, porque lo exclusivo o lo excluyente es, ah, tú has cometido este acto, te vas fuera, porque no estás preparado para estar en la escuela. Nosotros queremos que la escuela sea una oportunidad para que aprendas, porque damos por supuesto que los niños tienen que saber comportarse. ¿Por qué? Si no sabes ecuaciones, tienes que repetir más ecuaciones. Nadie te dice, no puedes estar en esta escuela porque no sabes ecuaciones. Tendrás que aprenderlas. Bueno, pues los conflictos son oportunidades para aprender a relacionarnos de una manera más eficaz, que es el tercer elemento. Es inclusión también trabajar las competencias socioemocionales. Como no voy a disponer de mucho tiempo, simplemente os digo, hay un modelo que a nosotros nos gusta, que es el modelo SEAL, es socioemotional learning, y ahí habla de cinco competencias. Tiene que ver, y les llama competencias socioemocionales. Entonces, en nuestro currículo no están como tal y ni se asocian a ninguna asignatura. Tampoco, pero bueno, esto no es un problema, porque la competencia de aprender a aprender tampoco se asocia con ninguna asignatura. Y es algo que puede ser muy transversal. En cualquier asignatura puedes facilitar la reflexión sobre el aprendizaje. Bueno, pues hay una que tiene que ver más con la autoconciencia, que es enseñar a los niños y a las niñas. Y esto, ¿me vale igual desde infantil hasta formación profesional? A conocerte, conocer cuáles son tus emociones, conocer la diferencia entre los tres elementos de la personalidad, que son lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Conocer tus puntos fuertes y tus debilidades. A veces trabajamos la orientación profesional, también así en círculo, y les preguntamos, oye, dinos, cuéntanos, tres puntos fuertes que tiene. Y cuesta muchísimo que te digan tres puntos fuertes. Hay gente que le cuesta la vida. ¿No vale con uno? No, vamos, venga, intenta, tres. Y tres puntos débiles, tres debilidades, tres cosas que crees que podías mejorar. A veces cuesta más, a veces cuesta menos pensar en lo negativo o elementos de mejora. Hacemos como un DAFO. El DAFO tendría eso, lo fuerte y lo débil personal. Y luego también, conocéis el DAFO, ¿no? Y las amenazas, que son los elementos externos que me van a impedir tirar para adelante. Mis padres pasan de mí. Les da igual lo que yo haga en la escuela. Eso es una amenaza. O las oportunidades. También puede ser una oportunidad que tengo una hermana que se encarga de resolverme las dudas, o de acompañarme, o de cuando estoy mal, hablar conmigo. Eso es una oportunidad. Y tomar conciencia de los puntos fuertes de las debilidades internas y externas es algo que me ayuda a tener más conciencia de mí mismo. La autogestión tiene que ver con la gestión de las emociones, pero también con la gestión del tiempo, de mi tiempo, la autoorganización, todo ese tipo de cosas. La planificación. Esto es algo que aprendimos también con los alumnos TEA. Gracias a que tenemos alumnos TEA y sabemos que la planificación es una de las principales dificultades que tienen, hacemos cosas relacionadas con la autogestión y la planificación que son beneficiosas para el 90% de los alumnos. Solo había a lo mejor un 10% que ya se organizaba muy bien. Pero gracias a que detectamos esa necesidad, trabajamos con todos sobre eso. La idea de fondo es como hacer para todos lo que es bueno inicialmente para algunos, pero que es para todos. Tomar conciencia de la diversidad, tomar conciencia de las otras personas. Los chicos tienen que entender cuál es el punto de vista de las chicas, las chicas de los chicos, las personas con movilidad reducida, tienen que ser comprendidas. Una de las estructuras que tenemos es de patio inclusivo. En esto que os decía antes, diseñar de qué manera todo el mundo podía participar de una manera más razonable en el tiempo de ocio en el patio, etc. La conciencia del otro, respetar esa diversidad, es un elemento básico de la inclusión y de las competencias socioemocionales. Las habilidades interpersonales, la capacidad para hacer amigos, cómo se hacen amigos, qué estrategias utilizas para hacer amigos y qué estrategias utilizas para mantenerlos en el tiempo. De nuevo, es otra dificultad de niños, TEA, que nos beneficia a todos esa reflexión. ¿Y qué estrategias utilizas para cargarte la amistad? Cuando has fracasado las amistades, ¿qué has hecho? Reflexionemos sobre qué ha pasado ahí, qué has puesto tú para, a lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero qué has hecho tú en ese caso. A lo mejor he contado un secreto. Contar secretos es un elemento clave, por ejemplo, para cargarte una amistad. Bueno, pues eso hemos aprendido. Sobre esto no quiero hablar mucho porque Rosé también va a hablar luego. Solo deciros, y voy a pasar súper rápido, que los proyectos de aprendizaje servicio, que por si alguien todavía no lo sabe, es vincular en un único proyecto, aprendizajes y la realización de un servicio a la comunidad, porque hay una necesidad que se ha detectado, que está sin cubrir, o un derecho conculcado, eso es un proyecto de aprendizaje servicio, un proyecto educativo, muy conectado con las necesidades sociales, nos han ayudado como elemento de personalización. No quería tanto hablar de APS, sino voy a pasar súper rápido, porque en unos elementos así clave, os quiero decir en qué sentido es un elemento para trabajar la inclusión. Mirad, el propio concepto o los proyectos de APS funcionan, funcionan porque hay muchas calidades en los proyectos de aprendizaje servicio, pero son más interesantes o nos resultan más interesantes si el alumnado toma decisiones sobre el proyecto, si tiene un papel activo, y eso es algo que favorece la inclusión, que el alumnado tome decisiones sobre cómo trabajamos y de qué manera vamos a trabajar. Los proyectos que peor funcionan son los proyectos más empaquetados, donde les dices cómo tienen que hacer las cosas, de qué manera, cuándo, por qué, etc. Cuando hay una toma de decisiones, nos interesa. El que haya una red en todos los proyectos de aprendizaje, bueno, estoy dando por supuesto porque no voy a meter en APS, entiendo que todo el mundo tiene alguna idea sobre lo que es, pero en los proyectos de APS se trabaja en red, y se trabaja en red porque hay muchos agentes educativos, y eso es una verdadera riqueza. Y cuando trabajas con mayores y te traes los mayores al aula, son, a eso se llama recursos vivos, y son muchísimo más interesantes que cualquier libro o cualquier conexión a internet. Recordamos mucho mejor una experiencia contada por una persona de 80 años sobre cómo vivió la posguerra, que leerlo en el libro o mirarlo en internet. La posibilidad que te ofrecen los proyectos de aprendizaje servicio de trabajar en red es un elemento que también favorece la inclusión. Voy a ir súper rápido. Todos los proyectos de APS están basados en necesidades sociales y nos interesa mucho que los proyectos sean la manera que tenemos de que los alumnos comprendan el mundo. Y hay muchas preguntas que utilizamos para que se comprendan las necesidades sociales que también favorecen la inclusión de todo el alumnado. Preguntas que nos hacen pensar, bueno, ¿por qué esto es un problema? ¿Qué cosas se han hecho? ¿De qué manera se podían hacer? ¿Qué personas están interesadas en esto? ¿Qué intereses tienen los políticos? ¿De qué manera se ha hecho en otros sitios? Preguntas que nos ayudan a investigar y a indagar porque el punto de partida es que el proyecto nos ayude a comprender el mundo que nos rodea. Los proyectos de aprendizaje y servicio tienen aprendizajes explícitos. Esto nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque muchas veces cuando estamos trabajando en el aula no explicitamos los aprendizajes. Y tampoco lo explicitamos no solo ante nosotros mismos, sino ante el alumnado. ¿Qué quiero que aprendas? ¿O qué queremos aprender? Porque también es una pregunta a la que pueden responder los alumnos. ¿Qué queremos aprender? Trabajamos mucho con rubricas e intentamos que los alumnos digan a qué nivel quieren aprender eso que proponemos en el proyecto. Y hay niños que pueden trabajar al nivel 1 y pueden pasar al nivel 2. O niños que quieren trabajar, trabajamos con 4 niveles en las rubricas, luego os cuento eso. Pero el explicitar lo que queremos que se aprenda y permitir que también se tomen decisiones sobre el nivel al que quiero aprender también es un factor de inclusión. Los servicios, bueno, pues hay servicios, es la parte de atención a esas necesidades. También es un elemento de inclusión en la medida en que puede haber servicios muy diferentes para personas diferentes, en intensidad, en duración, etc. No me voy a extender mucho sobre esto. Por ejemplo, todos los proyectos de aprendizaje servicio tienen un elemento de difusión en su ADN y la difusión no solo es contar para transformar más que también, sino también es una oportunidad para reflexionar sobre los aprendizajes. Esa que es mi obsesión de reflexionar sobre lo que se aprende y el aprender a aprender es algo que te ofrecen y que favorece la inclusión en los proyectos de aprendizaje servicio. Y la evaluación es clave también, es un elemento sobre el que muchas veces tengo la sensación de que sabemos poco, digo en mi centro, y tendríamos que mejorar mucho sobre los procesos de evaluación, pero evaluar y poner a los alumnos a reflexionar sobre lo que han aprendido o lo que han aprendido en equipo, lo que no han aprendido, cómo podrían haberlo aprendido, pues también nos resulta interesante. Bien, estoy ya en la tercera, os quería hablar un poquito de convivencia, de cómo los proyectos de aprendizaje servicio nos han ayudado a mejorar la inclusión y hay un tercer elemento que tiene que ver con algunas prácticas docentes. En mi centro tenemos una aula TEA. Para nosotros, la aula TEA es una oportunidad. Una oportunidad para dejar de llamarle aula TEA y para decir no, no queremos una aula TEA, queremos un centro TEA, queremos una manera de trabajar que sea, que respete esa diversidad y que transforme el centro. Nos valemos mucho de oportunidades. ¿De en qué medida este proyecto de aula TEA nos puede cambiar la mirada hacia los procesos de aprendizaje? ¿O este proyecto, este aula TEA nos puede ayudar a que las personas que trabajamos allí, no solo nos relacionamos con estos niños de una manera diferente en función de sus necesidades, sino que lo que hagamos para ellos, insisto en esta idea, nos pueda ser útil para todos. Y hemos encontrado ahí como un filón, una manera de transformar el centro. No nos interesa la aula TEA tradicional, donde se atiende a unos niños especiales, sino que de esa aula TEA nos interesa muchísimo, por ejemplo, la posibilidad de trabajar coordinándonos con otros profes. ¿Solo para esos niños? No. ¿Solo para esas clases donde hay niños? Pues tampoco, sino la posibilidad, en la medida de lo posible, de tomar decisiones entre los profes PT y el resto de profes. Nos interesa mucho el trabajo de dos profes en el aula. No siempre, porque hace años ya tuvimos alguna experiencia de dos profes en el aula y concluimos que cuanto más es positivo es una clase, menos sentido tiene trabajar dos, ¿no? Porque el otro se aburre un montón. Pero tienes la oportunidad de, estando dos personas, organizar el aula para maximizar los recursos y poder atender a las necesidades del aula. No nos interesa organizar o pensar en PT como personas que atienden a necesidades, a personas con necesidades especiales o de apoyo educativo, sino PT como profe que trabaja en el aula junto con otro profe sobre las necesidades del aula. Esto daría para hablar, porque a veces dicen, bueno, pero si hay muchísimo desfase, ese niño, tal. Bueno, daría para, hay muchas cosas que dan para hablar, pero bueno, de momento solo me da para exponerlas así rápidamente. Nos interesan y hemos investigado en metodologías activas. Hace un par de años nos interesó plantearnos la posibilidad del bachillerato internacional y lo que nos interesaba de eso era la metodología, la forma de trabajar. Nos interesan las metodologías de indagación y es algo que potencia mucho. En el bachillerato internacional no existen las clases expositivas en ese sentido, sino que es mucho trabajo en equipo, trabajo personal y trabajo en torno a preguntas. ¿Por qué se produce un golpe de Estado en España en el año 1936 y por qué en esas circunstancias? Y es una manera de facilitar la indagación, el aprendizaje, etc. ¿Por qué Madrid Central está teniendo ciertas reticencias por parte de algunos grupos políticos? ¿Por qué el funcionar con preguntas que abren la posibilidad de investigar y conocer? Y nos interesaba muchísimo eso. Y a propósito de que venía esa historia, pues nos hemos ido formando, por ejemplo, en aprendizaje por indagación o en clase invertida, donde puedes maximizar un poco el tiempo, porque puedes hacer un trabajo previo y luego dedicarte a la parte más práctica o otro tipo de metodologías. Y recientemente nos ha interesado mucho la programación multinivel y hemos tenido una experiencia muy interesante. La programación multinivel... Bueno, tenéis un taller sobre esto. Yo os digo muy rápidamente lo que nosotros hacemos. Partimos, lo hemos hecho en inglés y también tengo el documento para... Este año hemos estado en un proyecto de formación de centro y hemos escrito 20 documentos, que os daré la referencia porque podéis acceder a ellos libremente. En este nos ha interesado mucho porque hemos visto que en matemáticas, en inglés o en cualquier asignatura prácticamente, pero especialmente en algunas instrumentales, tú sabes cuando empiezas un tema que ya hay niños que no van a llegar nunca. Entonces, a lo mejor sabes que el 25%, el 30%, depende de la población que tengas, no va a poder aprobar esa asignatura o no va a poder saber ese tema porque tiene una base muy mala. Entonces hemos establecido... Esta ha sido una experiencia de las profesoras de inglés. Han establecido como una rúbrica de contenidos con cuatro niveles. Y decían, el nivel 1 es un nivel casi de adaptación significativa. El nivel 2 para un mismo objetivo. En la línea 1 tenemos un nivel 1. Tenemos un nivel 2 de contenidos previos. Necesitamos trabajar... O algunos niños están en la casilla 2 en este indicador porque necesitan potenciar los conocimientos previos. Hay un nivel 3 que sería el nivel normativo, el nivel de lo que me pide el currículum. Y hay un nivel 4 que sería un nivel más avanzado. Para este mismo indicador queremos poder trabajar estos cuatro niveles. Entonces, fase número 1, diseñar la rúbrica y hacer que los alumnos se sitúen donde están. Fase número 2, diseñar la clase para trabajar de alguna forma para que haya tiempos para el 1, tiempos para el 2, tiempos para el 3 y tiempos para el 4. ¿Todos los niños en todos los niveles? No, pero a lo mejor hay niños de nivel 4 trabajando con niños que tienen que trabajar del 1 al 2 o del 2 al 3. Entonces, diseñas la clase en función de esas necesidades. Y el punto 3 es la evaluación diferente. Yo entiendo que esto explota la cabeza. ¿Se puede evaluar de manera diferente a alumnos diferentes? ¿Es injusto no pedir lo mismo a todos o no? O a lo mejor es injusto pedir lo mismo a todos. Entonces, es una polémica que tenemos. Mi centro es absolutamente normal. Empecé por ahí. Entonces, tenemos muchas tensiones en cuanto a cualquier tipo de camino hacia la inclusión. Hemos hecho mucho recorrido. Y voy a ir cerrando porque creo que queda nada muy poquito. Hemos hecho mucho recorrido. Pero es verdad que es un centro donde también hay muchas resistencias. Hemos avanzado. El departamento de lengua ha cogido, a raíz de esta experiencia de inglés, y todos los contenidos de la ESO los ha secuenciado y ha empezado a limpiar. Esto me sobra de aquí. ¿Sabéis qué lengua es tan circular? Que estás toda la vida viendo lo mismo. Bueno, pues esto me sobra de aquí, esto de aquí y tal. Y han limpiado, han hecho curación de contenidos. Y dice, en primero, segundo y tercero. Y los han organizado por cursos. El siguiente paso que harán en septiembre es hacer rúbricas para poder atender diversidades dentro de cada uno de los cursos. Y lo que estamos aprendiendo es a trabajar de manera más cooperativa para que pueda trabajarse de esa manera multinivel. Todo lo que tenga que ver con una clase como la que estoy dando yo ahora, pues es patético. O sea, con eso no atendemos a la inclusión. Lo que pasa es que yo tenía una hora solo. Y el objetivo no era trabajar con vosotros y vosotros como grupo diverso, sino contaros algo. Pero todo lo que se parezca a eso tiene una limitación. Como profe, tú vas a la zona central. Te olvidas de esta zona y te olvidas de esta zona. Entonces tú vas a, por probabilidades, la curva de distribución de la normal, aquí está la mayoría de la gente. Entonces tú tiras con eso. Te dejas esto y te dejas eso fuera. Todo lo que sea trabajar de una manera mucho más activa o participativa o cooperativa, pues nos va a ayudar mucho en esa atención a la diversidad. Bueno, puse así unas cosillas de hacia dónde queríamos ir. Tenemos que mejorar en prácticas restaurativas. Para ser muy realista en mi centro, sabemos hacer círculos de diálogo. Ocho personas, diez personas, queremos más. Queremos que haya más autonomía. No puede depender solo de personas concretas. Nos hemos formado este año. Hemos hecho una formación y uno de los temas eran las prácticas restaurativas. No queremos que haya diez personas o catorce personas que sepan gestionar los conflictos de manera restaurativa. Queremos más. Y queremos que Jefatura sepa mejor hacer esto. Y que esté más integrado. No es que haya dos modelos. Jefatura nos tiene muchísimo en cuenta todo esto. Pero queremos que se profundice más. Queremos mejorar la atención a la diversidad de los proyectos. Hay proyectos de aprendizaje servicio que no tienen en cuenta esa diversidad suficientemente. Y queremos que sean más flexibles, que haya diferentes maneras de trabajar un mismo proyecto. Necesitamos trabajar más en multinivel. Tenemos una pequeña experiencia que ha supuesto un éxito tremendo en inglés. Y el próximo año lo vamos a presentar en la experiencia en Acacias, en el centro de formación madre que hay en Madrid. Porque ha sido una experiencia realmente interesante. Nos han mejorado muchísimo los niveles por trabajar, o sea, los resultados académicos por poder trabajar multinivel. Queremos mejorar los procesos de evaluación. Ya sabemos diferenciar entre evaluación y calificación. Pero tenemos que profundizar mucho más en diferentes sistemas de evaluación. Necesitamos que el alumnado esté en el centro de los procesos de decisiones. O de las decisiones sobre el aprendizaje. Yo creo que nos da miedo. Pero fijaros, este año en FPB la profesora del ámbito científico-tecnológico. Es de matemáticas, pero da el ámbito entero. Trabajando con ella sobre la rúbica le decía, a ver, tú dónde te ves y hasta dónde quieres llegar. Y tú hasta dónde quieres llegar. Decídelo tú. Decide si quieres llegar al punto 2 o al punto 3. Y tú también. Decídelo. Y tú también. Y cada uno decidía hacia dónde quería llegar. Esto te hace tener una conciencia sobre tu proceso de aprendizaje. Y sobre que tú fijes las metas de hasta dónde quieres llegar. Quizá podíamos tener el prejuicio de que los niños con aprobar tienen. O cuanto menos, esfuerzo mejor. Eran alumnos con dos años de desfase curricular como cualquier niño de FPB. El 90% quería llegar al nivel máximo. Porque aprender mola. Si vas por un camino que te hace sentir seguro. De modo que quizá podemos tener ese prejuicio de que no se elige. A veces, cuando se toman decisiones, vas a elegir lo menos trabajoso posible. No. Lo que te haga sentir mejor, vas a elegir. Y eso tiene que ver con aprender. Porque la autoestima tiene que ver mucho contigo mismo como aprendiz. Como nosotros nos sentimos fenomenal cuando sabemos trabajar con una clase que dice, ¡Joe! ¿Cómo me lo he currado este año y qué bien lo he hecho? Y te sientes de maravilla. Porque es lo que nos mola. Sentirnos bien. Y potenciar más la reflexión sobre el aprendizaje. Os puse... Bueno, estas eran preguntas de pensamiento crítico. ¿Cómo os dejaré la presentación? Pues ahí no veis nada. Pues ya lo veréis. Os pongo algunos ejemplos para que veáis el formato. Pero luego sí que os daré el link a las publicaciones. Son 20 publicaciones que hemos sacado. Siete son de convivencia. Y estas, por ejemplo, ¿cómo organizar un círculo del diálogo? Entonces tiene toda la estructura, toda la secuencia. Todos los libros tienen... Bueno, documentos. Son 20 páginas, 25. Todos tienen una primera parte de reflexión teórica. ¿De qué sentido tiene esto? Otra de la experiencia que hemos hecho. Y otra de los alumnos y las profes hablando sobre la experiencia. Evaluando sobre la experiencia. ¿Cómo poner en práctica un proyecto de aprendizaje de servicios? Es el 13. Entre el 1 y el 13 hay 12, entre medias o 11 de más. Y, ah, mira, pues uno de estos. ¿Cómo atender la diversidad en la clase de inglés? Que era lo que os he contado de multinivel. Y ahí, pues, hasta 20. ¿Vale? Entonces, no me da tiempo a mucho más. Si sirve para haceros una idea, pues estupendo. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita, Belén. O ya, salta Rafa. Calienta Rafa que... Calienta que sales. Gracias.